Hola, soy Rafael Roayo, jugador del Atlético Bucaramanga y les envío un saludo especial a la Escuela Gran Sociedad Fútbol Club bendiciones a todos los muchachos, a los profes que hacen el esfuerzo para que todos hagan este lindo deporte que lo valoren al máximo y que tengan mucha fe en Dios para salir adelante disfruten del fútbol, disfruten de sus familias y de los profesores que tienen a cargo en la escuela Gracias Roayo, Dios lo bendiga